Son las 7.21, vamos en vivo con otras noticias Caracol del Momento, nuestros periodistas ya están en la jugada, listos, comenzamos en la Costa Caribe con Margarita Ariza, que nos tiene a esta hora mucha información, denuncias y por supuesto del lado de la gente, Margarita. Así es Juan Diego, quienes protestan en este momento son habitantes del barrio El Edén y por fin el suroccidente de Barranquilla, miren, ellos viven desde hace 29 años aproximadamente en esas casas que ustedes ven allí al fondo, pero en este momento están pidiendo la legalización de sus predios, vamos a preguntarles por qué están pidiendo legalización de predios en esta mañana. Resulta que vivimos 29 años en estos predios y nos está llegando un impuesto predial a nombre de un dueño de los lotes y un recibo a nombre de los dueños de la construcción, no podemos pagar doble recibo con un propietario diferente y ahora nos van a embargar nuestras casas sin habernos legalizado los predios, por tal motivo exigimos que nos legalicen los predios para que sea totalmente nuestra posesión legalizada a través de escritura pública. Gracias, Domingo Machado, líder del barrio Porfín y tenemos un líder del barrio El Edén, Adolfo Mojica, ¿es posible que la alcaldía les legalice los predios si no son de una persona particular? Sí es posible, ya ese proceso se viene haciendo en otros barrios, tenemos el barrio Los Olivos, primera etapa, ya ese proceso el señor alcalde lo ha venido haciendo en ese barrio, de igual manera pedimos que en estos barrios El Porfín y El Edén iniciemos esa labor. Le están llegando entonces dos recibos, uno del supuesto dueño del terreno y uno del... Exacto, están llegando dos recibos, uno del supuesto dueño del lote y el otro que le cobran al señor poseedor del lote. Muchísimas gracias, ellos están pidiendo a la alcaldía de Barranquilla que delegue a algunos funcionarios, que lleguen al sector y que se sienten en unas mesas de trabajo para buscarle solución a la problemática, igual como ha pasado en otros sectores de Barranquilla. Gracias.